¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya la segunda parte del primer nivel de Tomb Raider Underworld. En esta ocasión estamos en lo que es todavía más mediterráneo, pero la segunda parte consiste en lo que es Niferheim y también Conexión Nórdica. Esas dos partes las vamos a hacer. La mayoría de los secretos y tesoros en sí se encuentran acá. Esperando a que cargue. Y lo que es la tercera parte, que viene siendo también del mar mediterráneo, no contiene ningún tesoro. Y acá es donde se encuentra el primer tesoro. Acá, que ya lo recogí, me lo pasé. Acá, en ese sector, ahí. Ahí encontramos lo que es Niferheim. Lo que es un botiquín, que ahora son como fruteros. Esos van a ser los nuevos botiquines. Y acá está otro tesoro. Recordemos que la mayoría están en los jarrones, etc. Otro botiquín frutero. No sé por qué le pusieron un frutero. No sé por qué le pusieron un frutero, pero está... Hasta el momento va bien. ¿Y con qué nos encontramos acá? ¡Uy! ¡Papá! ¿Qué fue eso? Me encanta. Me encanta. y bueno la idea es como nos hemos encontrado con un pulpo gigante lo que es los nórdicos a este pulpo se le hacía llamar lo que es el kraken y la idea es bajar esa cosa que está allá y tirársela encima encontrando todos los tesoros vamos por acá próximo tesoro bueno no sé cuánto llevamos porque son un montón y cuidado acá porque ese pulpo nos alcanza a ver y y y y y y y y La idea es tirar de eso Para que el cuerpo suelte lo que es eso Y podamos calar lo que es el engrane Ok 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 La verdad es que en las caídas Lara no aguanta ninguna O sea El primer salto Y ya está muerta Estamos viendo todos los tesoros Me parece que No hay Acá no En este sector tampoco Calamos esto Para que el full por suerte lo que es el engrane Y esto Y eso se lo tenemos que tirar encima Engrane ¡Vamos! Y esta vamos a hacerla rápida Ahora vamos a ver Claro, esto era de suponer Era un tesoro, un tesoro más de los miles ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 15 Y esto hay que hacerlo rápido Porque Lara dijo que el pulpo es ciego, pero no es tan ciego ¡Vamos! 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 Ya está ¡Vamos! 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 Eso tenemos que evitarlo Porque el pulpo reacciona también Primer tesoro encontrado Primer tesoro encontrado ¡Vamos! 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 Este es un nuevo movimiento que hace Lara también Saltar ahí 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 Ops 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 Ya está Ya está hecho ya todo acá Estoy ubicando lo que es Una salida Más rápida Más rápida ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 Es por acá. Paramos esta palanca. Y se la tiramos en sí. Y la otra. Y la otra. Y saltar allá. Este es el movimiento que había dicho. Ese es saltar en las paredes. Y como el pulpo ya soltó todo, tenemos la entrada. Lista para seguir avanzando. No, no hay ningún tesoro por acá. Y por acá tampoco. Esta es la nueva forma de subir de Lara. Que está acá. ¡Ah! ¡Ah! Ups, y ahí está. Thor, el dios nórdico del trueno. ¿Qué estás haciendo aquí, en Niflheim? Según las edas, Thor necesitaba unos guantes especiales de hierro para blandir su martillo Mjolnir. ¿Es posible? Y hemos llegado a lo que es la conexión nórdica, donde hay más secretos y hay que abrir esa puerta. Y bueno, la idea acá es colocar un peso acá y otro peso allá, para que se haga la puerta. Y esto lo hacemos así. Esos dos cubos que están ahí, lo colocamos acá. Uno lo dejamos ahí y el otro lo tiramos para allá. Y el otro también. Lo dejamos ahí. Y este también. Y tiramos de la puerta con lo que es el gancho. Ponemos el peso del ar ahí. Esperamos que se abra. Y ahí está abierta la puerta. El martillo de Thor Mjolnir podía allanar montañas. Pero, ¿qué relación tiene esto con Avalon? Las manos sobre la cabeza. Date la vuelta. Lentamente. Supongo que no te puedo sobornar. Gracias. ¡Ven. Amanda M. Manda saludos. Maldita sea. Y bueno, como ven, ya nos han quitado lo que es un artefacto que habíamos recogido. Acá se encuentra otro tesoro. Otro. Acá se encuentra otro tesoro. Y acá, al final. Otros. Son muchos. Sí, sí, sé que son muchos, pero la idea es recogerlo al cien. Son. 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 Y acá más jarrones, obviamente otro de azoro. Y ahí se va el ladrón que nos robó. Y obviamente tenemos que ir a buscarlo. Ahí hay algo para colgarse. Otro tesoro. Botiquín frutero, acá. No sé por qué le colocaron esa forma de botiquín. Pero la idea es tenerlo para cobrarnos. No, 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 no. Y acá está la reliquia. Que siempre iban en los niveles. Ahí se atoró. Y ahora la idea simplemente es salir. No aguanta nada, casi las caídas. No aguanta nada. Vamos a ver si acá hicimos lo que es. El milagro, 25 de 26. Se me pasó un tesoro. Ay, ay, ay. Lo queríamos hacer al 100, pero me lo dicen por favor porque se me pasó. El milagro, 25 de 26. Y la idea es salir acá, simplemente. Es salir. Vamos a ir a donde está nuestro barco. Vamos a ir. cuidado con las medusas también que no había dicho que pican las medusas pican si llegan hacen daño y la idea es si nos encontramos con un tiburón que le disparemos y con el garajón si vienen tiburones a atacarnos obviamente utilizamos un arma elegir armas, el arpón listo, muerto no desplazamos a lo que es la segunda parte acá viene lo que es la tercera parte pero la voy a hacer después ya que no contiene ningún ningún tesoro, ninguna religia solamente matar mercenario y utilizar las armas y listo, nos vemos en la próxima guía que viene